...para la liberación del secuestrado en el norte, ¿qué dice? El mismo equipo, para el equipaje completo, y que pina completo el equipaje. ¿Pero siempre aguantando y por hoy la vehícula ya? Primero, vamos a poner la actitud y guardar la vacuna, y el equipo se trae una hora, de que se ve la gente y los otros, 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 y los otros. ¿Eso típico es una? ¿No? ya apunta no ya amenaza arma o recorre con armas si un mejor de 20 metralletas a escopeta o mismo cuy no recorre pero pero para más tarde porque me traje tapete los tres o recorrer primero de castrini una vez a un botón de por parte y ante ella es el nombre de castrini porque siempre entre tres o piojo o se y ojo o se la batiste y verde o bordea la batiste costado por lo menos una hora ya hueve un ángel o un ajema la primer campamento primer campamento de tres personas a veces tres personas o pepe ya uní más que entre 6 ajo entre 6 maupay y ajo ojo o se y que está el acampamento libre ahora aparte mami otro labulto ya o mona dima ya ombro es un problema su cual hay carga porque la cual es que la carga primero la jabón y bordea más seguida otros bultos y ya sea aguantar por además a los jóvenes a los 30 de cuamano al día ambas y llevi oreje a operar y así ahora en la cara guata 3 está tan mano al día y es opinan de poder sanó pearela y oreje a pensar que era la 11 ojo ya ojo el peave primera noche orendó que solamente lo guapa a claro se yo seguido se yo sé que hago y que alguien me te javen ya de la línea el coño 10 solamente queda que el coño diente a ea traves en un mañana a pb de dos personas o dos horas en donde granja una persona 2 horas a hueve de hoy en unir y demás dos tres personas de número 4 otro campamento de segunda noche y ahora vamos a empezar a sacar que de 10 minutos a calcular la que a pe y al levantarse y una hora o dos horas no sé más que la río ojo en la río de japan en el pp y pp y pp y pp y pp y pp y pp por tu chale y cano acuera a un ser ojas a lojas a la río pasaje y agua está beso yo pije y la maquina hacia tu dispara a la puta vea y se intentamos de combate de 30 novenía de soldados de donde valemos le dije y si la hija recuerda es la petiza no sé los ojos y los ojos o peber ojo porque la otro campamento a pp y la otra ya tercer día que ya la o hoy más a por lo menos y 12 a 15 personas yo calcula ya pues siempre la creo mantener la segunda o sentir al y pues pues te rey mal a la fila la fila la luna la y suela ojo no se suele había sido la ruta la luta de pues recarga el móvil y suela de 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 puesta más libres y seis para dejar por lo menos directo a mí que pieta la cual el para de disparar hay dispara es a hué de 20 metros lo pindé y de de venta o no de salga ni que el pide mañana de la puesta no porque está entre concepción sí paso y está en qué momento a otra persona o recorra la celular entonces la oña jendía la oya por la negociación no la juanchi teléfono para manejar las jefes pero ya libera land hermano bueno